Más allá de los asados, los pies de cuecas y las fondas, lejos lo más esperado por los chilenos es el tradicional aguinaldo 10uchero. Es que pese a no ser obligatorio, esta gratificación ha logrado instaurarse en gran parte de las empresas del país. De hecho, según estimaciones del mercado, casi un 80% decidió darlo este año. Vemos que este beneficio se mantiene ya que es muy valorado por los trabajadores. El 80% de los trabajadores valora recibir este beneficio ya que influye directamente en su satisfacción laboral. En su calidad de vida dentro de las empresas, por lo tanto, las empresas por lo general siempre entregan este beneficio. La identificación de los trabajadores con la empresa a través de un pequeño incentivo motivacional, ya sea de un aguinaldo o una celebración 18, finalmente contribuye en los niveles productivos de cada una de las empresas. Participación motivada principalmente por las grandes y medianas empresas, aunque en menor medida por las más pequeñas. Y en cuanto a los montos, todo depende del método de entrega. Si el aguinaldo es en dinero, será cercano a los 90 mil pesos promedio, pero si es a través de una gift card, baja 60 mil pesos. Y en canasta familiar, a solo 24 mil. En tanto, los trabajadores del sector público recibirán una bonificación promedio cercana a los 55 mil pesos, que en el caso de los pensionados, no excederá a los 20 mil. ¿Pero qué piensan hacer con ese dinero? Un masajito con la familia, con los amigos, los vecinos, los compañeros, o ver si lo ocupo para salir. Se compra las canas y cosas para hacer para el 18, todos juntos. Gastarlo para el 18 como con la familia, salir, bueno yo no fumo no tomo, así que igual se consumen otras cosas. Consenso ciudadano que no se refleja tan fielmente en algunas encuestas. Según Randstad, si bien más del 50% de las personas gastará el aguinaldo en las celebraciones, casi 3 de cada 10 lo utilizará para pagar deudas. Como son platas por una sola vez, es un bono al año, ¿no es cierto?, por fiestas patras, lo que yo creo es que hay que combinar el gasto. Y por lo tanto uno puede gastar en las fiestas patras parte de ese aguinaldo, pero también considerar otras opciones como pago de deuda o también incentivar al ahorro. Hay que decirle a la gente que lo haga con un poquito más de prudencia, que en años anteriores producto de esta situación económica un poco más delicada que está viviendo Chile el día de hoy. Recomendaciones que cobran aún más relevancia si se considera que casi el 40% de los chilenos gasta más o igual cantidad de su aguinaldo durante el 18 de septiembre. Daniel Libuy, CNN Chile.